El Señor está en su trono, con poder y gloria a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. El Señor está en su trono, con poder y gloria a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. Y los ángeles se adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan. Santo es el Señor, y los ángeles se adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan. Santo es el Señor, y el está en su trono, rodeado de gloria, para darse poder, para darse victoria, y será testigo a tus enemigos. Que Jesús es el Señor, y el está en su trono, rodeado de gloria, para darse poder, para darse victoria, y será testigo a tus enemigos. Que Jesús es el Señor, y el está en su trono, rodeado de gloria, para darse victoria, y será testigo a tus enemigos. Que Jesús es el Señor, y el está en su trono, rodeado de gloria, para darse victoria, y será testigo a tus enemigos. Que Jesús es el Señor, y el está en su trono. Que Jesús es el Señor, y el está en su trono. Que Jesús es el Señor, y el está en su trono. Que Jesús es el Señor, y el está en su trono, rodeado de gloria, para darse victoria, y será testigo a tus enemigos. Para darse honor, para darse victoria y serás vestido a sus enemigos De Jesús, Jesús, Él está en su trono rodeado de gloria Para darse honor, para darse victoria y serás vestido a sus enemigos De Jesús, Jesús, Él está en su trono Aleluya, aleluya, aleluya Díselo, Wilson Díselo, Jesús, Él está en su trono Díselo, Jesús, Él está en su trono Díselo, Jesús, Él está en su trono El Baro Media Ministry